oración de la mañana de hoy viernes 24 de diciembre de 2021 buenos días hermana y hermano demos gracias al señor por traernos en esta fecha tan especial el nacimiento de nuestro amado jesucristo el ser que dio la vida por nosotros para que podamos vivir sin pecado en esta vida comencemos con la oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre de amor te alabo en este día tan especial que conmemoramos el nacimiento de jesús gracias por el regalo de la vida pues en ti veo un dios de amor que me regala sus bendiciones mi realidad está en tus manos señor todo lo que poseo es tuyo contigo puedo enfrentar todos los momentos tristes y difíciles en este momento te pido que me hagas consciente de todas las bendiciones que tengo en mi vida señor aquí estoy en tu presencia alabándote por todo lo bueno que haces en mi vida hoy quiero vivir con la actitud del que cree y pone su esperanza en ti que eres el dueño de mi vida tengo la esperanza de que todo lo que me rodea va a ser transformado por tu amor y tu infinita misericordia gracias padre porque sé que hoy todo estará bien en mi vida porque hoy podré encontrar muchos motivos de alegría y de esfuerzo te pido que tú es con tu espíritu santo sanando y liberando todo mi ser gracias por darme tantas personas que me aman y me valoran dame la posibilidad de ser generoso y de vivir siempre ayudando a otros a ser mejores señor dame mucha tolerancia para respetar a todos aquellos que por ser diferentes a mí me parecen difíciles de tratar quiero expresar mi crecimiento espiritual en una actitud de buena convivencia te alabo señor por llenarme en este momento de tu bendita presencia que el fuego de tu espíritu me transforme que me lleve a mejorar cada día y que me ayude a mantenerme fiel en el seguimiento a ti señor dame la gracia de sentir tu presencia ayúdame a entender que siempre estás actuando en mí que nunca me abandonas que eres mi escudo mi fortaleza que permaneces siempre fiel a tu palabra y que cumples tus promesas quiero vivir este día en la verdad de tu amor para sacar adelante todos mis planes y hacer feliz a todos los que están a mi lado tú siempre quieres lo mejor para mí sé que en este momento me llenas de fuerza para seguir luchando por mi felicidad dame tu luz para recibir amor y para dar amor sé que siempre me acompañarás en todo momento de mi vida y eso me alimenta el alma y me llena de tranquilidad te pido que pases tu mano sanadora por todo mi ser y quites toda manifestación de orgullo y de prepotencia quiero ser humilde ante ti y ante mis hermanos gracias por este rato de oración que me llena de paz por la seguridad que me das porque me preparas para salir a luchar haciendo el bien como tú me has enseñado señor hazme consciente de la necesidad de tomar decisiones con sabiduría te amo y pongo todas mis metas en este día las pongo en tus manos para que me ayudes a realizarlas amén oremos amado señor en este nuevo día te damos gracias por habernos enviado a tu primogénito a tu único hijo jesucristo a nuestras vidas ya que él dio sin pensarlo su vida por nosotros para que nuestros pecados fueran lavados y fuéramos perdonados señor te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado a lo largo de este año te agradecemos por las personas que han llegado a nuestra vida y también por las que se han ido porque nos han dejado sabiduría tristeza amor alegrías y todo eso que tú nos destinaste junto a ellas amado padre bendito y alabado sea tu nombre ya que sin ti no somos nada sin tu fuerza sin tu calor sin tu amor estaríamos perdidos y sin rumbo amén gracias por escuchar esta humilde oración si te ha gustado esta oración me ayuda mucho si la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti para la persona que más lo necesite en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias y y y y y